Ya se puede reclamar a la M4 gratis con su mira integrada, y por supuesto hoy te traigo su mejor clase para que revientes en igualadas, aunque no lo creas la M4 sigue siendo demasiado buena en multijugador, además que su mirilla nos permite ver mejor a nuestros enemigos, Activision se pasó de bueno, te gustaría saber cuál es su mejor clase, te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo una clase bien potente para la M4, para que le saquen provecho a la recompensa que nos dio Activision, antes me gustaría agradecer a Franco Adriel por hacerse miembro del canal, también a los demás miembros por apoyar mis videos, en verdad se los agradezco demasiado. Como siempre, si eres nuevo por aquí te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones, muchísimas gracias por hacerlo y ahora si pasemos con lo que nos interesa. Después de 7 largos días de espera por fin la tenemos en nuestras manos, debo decir que esta arma me ha convencido por completo mucho más que la legendaria gratis, no es común que los de Activision nos regalen este tipo de recompensas, y lo peor solamente entrando a hacer misiones iniciando sesión 7 días. No te voy a negar que esta arma está muy guapa, le pones unos rayos y un efecto de baja y ya está, tenemos legendaria completamente gratis. Justo por eso les traigo este video para que le saquen el máximo provecho, ya que como saben esta arma aparte de tener un diseño bastante bueno, también trae una mirilla integrada. Al tener una mirilla integrada nos damos cuenta que la retícula, es decir el punto de disparo está un poco elevado lo que nos permite ver mejor a los enemigos. En pocas palabras nos ahorramos un accesorio, por ejemplo la mirilla de punto rojo. No te voy a venir a decir que esta arma es meta porque realmente no lo es, la M4 no es meta, sin duda alguna que no sea meta no significa que nos revienten igualadas. En los enfrentamientos a media distancia sí que se le puede sacar muy buen provecho y sobre todo es lo recomendable, ya que su mirilla a muy largas distancias suele estorbar. Pero si hablamos a corta distancia, ahí sí estamos bien paila porque cualquier arma meta actual tiene una cadencia muy superior a esta. Lo que te quiero decir es que esta arma sirve pero no esperes maravillas, ya que no se trata de una MG42. Con esta M4 sí vas a necesitar un par de manos para reventar, por fortuna esta arma casi no tiene retroceso lo que te permitirá pegar todas las balas. En pocas palabras la M4 en multijugador está en un punto medio, ahora pasemos con la clase. Primero le ponemos un cañón Ranger OWC para conseguir más alcance de daño, luego una cinculata para conseguir 3% más de velocidad de movimiento, láser táctico OWC para reducir el tiempo de apuntado con la mira, también le agregamos un cargador ampliado a 40 balas para tener 10 balas más, y a por último le agregamos adhesivo de empuñadura granulado para reducir dispersión, este es el código y clase de nuestra M4 gratis con mirilla integrada. Mientras que a muchas personas nos gustó esta recompensa M4 gratis, a otros jugadores no les gustó, definitivamente estar en los zapatos de Activision es difícil porque la comunidad nunca está contenta, que si regalan una M4 legendaria no me gustó porque es una M4, que si te regalan una épica tampoco me gustó porque ya tenemos legendaria. Seguramente a esa gente le gustan los camuflajes comunes, verdes y azules, o peor aún, los aerosoles o calcomanías, porque si no están contentos con legendaria gratis o arma épica gratis, dime tú que quieren. Lo más seguro es que esa gente está esperando una mítica a su buzón, pero eso nunca va a pasar, mejor que se aprendan a la de chambear. Yo veo al M4 muy buena porque es una skin que normalmente vienen de paga y en esta ocasión vino completamente gratis. Les voy a mostrar mi primera partida que hice con esta M4 para que vean más o menos cómo se desempeña con esta mirilla. No es la mejor partida pero sí la primera, ya que no pretendo engañar a la gente y decir que esta arma está rota. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!